Las pensiones se han convertido en uno de los grandes retos que tienen los políticos. La población envejece, el número de jubilados aumenta y el sistema público de pensiones necesita una reforma que lo haga viable en el futuro. Y que vaya pensando ya con 50 años que no voy a cobrar jubilación, es lamentable. Si no hay trabajadores y hay más jubilados que trabajadores, ¿cómo se paga eso? Es que tenemos que intentar separar un poquito todos los meses. Pues yo le digo que deben creer en el sistema porque es un sistema que, como es de solidaridad entre generaciones, tiene garantía de presente y tiene garantía de futuro. Bajo el lema los lunes al sol, los jubilados se concentran semanalmente para reivindicar unas pensiones que aseguren su poder adquisitivo. ¡Feliz agua, caída! ¡Vamos a caída! Que lo que sube la carestía de la vida, que nos lo suba. Lo que no se defienda ahora no se conseguirá después. El sistema, a los 12 años de jubilados, ya les ha devuelto todo lo que cotizaron. Moriremos con las botas puestas. Empiezan a ponerse los puestos de venta en el mercado y llega la veterana, Raquel, con su renqueante furgoneta repleta de flores. En estos días es conocida por su implicación en las movilizaciones de jubilados que reclaman pensiones dignas. ¿Cuántos años llevas trabajando aquí? Aquí en este mercado, 29 años. ¿29 años? 29 años. ¿Y tú tienes? 79 y lo que me queda todavía de estar en el mercado. ¿Por qué te queda tanto? Pues me queda tanto porque las pensiones son muy pequeñas, por eso estamos luchando, para que las pensiones más pequeñas sean más altas. Tú, que llevas tantos años trabajando, ¿qué pensabas del día que te jubilaras? ¿Cómo sería ese día? Bueno, yo siempre he pensado que sería una jubilación en consonancia al tiempo en el que vivimos. Todas tienen que ser en consonancia a lo que ahora está el nivel de vida. Y aquí veo que hay mucha clienta, gente mayor. Muy mal. Pero aquí la gente, la gente de aquí está mal, mal. Que antes bajaban y te decían, ponme tres azaleas que tengo una jardinera, ponme una. Dime, amor. Sí, a una cincuenta. No me cuenten historias, que no me cuenten historias, ¿vale? Las gafas antes las pagaban, ahora no. Pero hay personas que, por desgracia, nuestros cristales, solo un cristal nos vale 700 euros. De una pensión de 600, ¿cómo sacas 700 con cristal? Así de claro. ¿Te llevas ya los potos? ¿Hay pensionistas aquí? Sí, sí, yo soy. ¿Qué es la verdad? Yo tenía que criar la B. ¿Cómo se llena la cesta de la compra con la pensión? Bueno, pues admirándolo mucho. ¿Y el futuro de las pensiones cómo las ve? Pues a ver si hay dinero. Habrá que arriscar dinero para los pensionistas, ¿no? Ya se está peleando, ¿no? ¿No hay dinero en las pones de pensiones que no lo hubiese sacado para pagar otras cosas? A ver. Porque la reforma laboral que nos hicieron es una puta mierda. Y que luego haya gente, como clientes míos que te han dicho, que tengan que pedir a la familia para poder llegar a fin de mes. Charo, ¿cuánto quieres de esto? ¿Kilo, kilo y algo? ¿Qué edad tienes ahora? Yo, 50. Y que vaya pensando ya, con 50 años, que no voy a cobrar jubilación, es lamentable. Es lamentable. Muchas gracias, Charo. En fruta solamente. Fíjate luego en carne y en pescado. ¿Cuánto se ha gastado? 76 euros. Vivo de una pensión. Pero tengo un hijo en casa con dos hijos. Que no llega ni a mil hijos al mes con pagas extraordinarias. Bueno, déjame, no me calientes, que no, que enseguida... Yo sí, yo es que soy muy malo. No tiene, eso de la jubilación te digo que no tiene fácil solución, ¿eh? Yo no la veo. Si no hay trabajadores y hay más jubilados que trabajadores, ¿cómo se paga eso? Yo como autónomo, como no tengas un plan de pensiones bueno, al final te mueres de hambre. No, no, fuera los planes de pensiones, totalmente. Las pensiones tienen que ser que tú las cotices aquí y que no se lleven el dinero para afuera. Tiene que estar dentro de la seguridad social. Ya está, se termina esto, se termina. He tardado más en poner que en quitar. Y todavía puedo cargar las cajas. En el momento que no pueda, o me quiten el carnet de conducir indiscutiblemente, que aunque no haya llegado a los 1080, me tengo que ir. De momento, tengo el carnet de conducir. No se ha hecho una mierda, pero bueno, con eso y otro poco de mañana, pues la arrimaremos. Los jubilados están en pie de guerra. Todos los lunes, la plaza de Baracaldo se convierte en el escenario de la lucha de los pensionistas, para recuperar su poder adquisitivo. Estamos reclamando 1.080 euros de pensión mínima. Los pensionistas dicen basta al pírrico aumento del 0,25 que llevan sufriendo en los últimos años. Un ajuste que intenta reducir el déficit del sistema público de pensiones. ¡Esta batalla la vamos a ganar! Estamos aquí para reivindicar nuestros derechos, que lo que sube la carestía de la vida, que nos lo suba. Y no que nos den una miseria. No hay juventud en la plaza, no sé por qué. No entiendo tampoco. Deberían estar aquí, porque son los que tienen que pagar estas pensiones, y sus hijos las pensiones de ellos. Pero si no están aquí ayudando a la tercera edad, entonces ¿qué piensan de la vida? El tema es de que nos den lo que necesitamos y lo que necesita una persona para poder vivir. Mariam también pertenece al movimiento pensionista. Esperaba la jubilación para poder dedicarse de lleno a su gran afición, la música. Pero a sus 63 años, esta parada de larga duración ve peligrar el futuro del sistema público de pensiones. Mi generación es la generación del 76, la generación que lucha por la democracia, que no la trajeron los políticos. La luchamos en las fábricas, la luchamos en la calle. Hemos hecho todo lo posible porque nuestros hijos tengan las mismas o mejores oportunidades. Y de repente nos damos cuenta que esa ascensión social que de alguna manera provocaba que no hubiera conflicto, o sea, alguien va y lo para, y lo para para nuestros hijos. Y empezamos a ver cómo les echan de sus pisos, cómo les echan de los trabajos, o cómo ves que tienen que volver a casa. No, no podemos permitir esto. Pero sí que está claro, aquel pacto social que se logra después de la Segunda Guerra Mundial, alguien se lo quiere cargar. No les interesa, no es rentable, gana al menos dinero. Lo que también está claro es que no lo vamos a permitir. No hemos llegado hasta aquí hasta ahora, ni hemos criado hijos, ni hijos, hijas. Hemos mantenido familias para que ahora vengan los señores del FMI, o la señora de Bruselas, o la señora Lagarde, y me diga que las pensiones no son sostenibles. No, no me lo creo. O sea, sencillamente no es verdad. Estamos en un ratio de millonarios altísimos, pero el salario de los trabajadores ha subido el 1%, nada más. A mí me parece muy bien que haya ricos, lo que me molesta tremendamente es que haya pobres. Y lo que no vamos a permitir es porque a alguien le parezca que no nos lo merecemos, nos joroben el presente y a nuestros hijos el futuro. Hay quienes llevan años perdiendo poder adquisitivo. Maruja y Emilia trabajaban en el sector del textil. La reconversión las llevó al paro y estuvieron los últimos 20 años en la economía sumergida. Con los 650 euros de pensión que reciben cada una, han decidido a sus 70 años compartir piso. Siempre pensábamos, si nos quedamos solas, no tendremos más remedio que convivir, porque nos ayudaremos mutuamente en la pensión que ya preveíamos que sería pequeña, muy pequeña. Es que 650, ni 700, ni 800 dan para vivir hoy una persona sola en un piso, porque la cuestión es compartir todos los gastos y que así de alguna manera a las dos nos ayude con la pensión que tenemos a vivir un poco más relajada. Cualquier economista, cualquier persona, empiece a hacer números desde su propia realidad y verá, podrá darse cuenta dónde queda el nivel de vida de las pensiones que tenemos en este momento. Y yo lo pensaba antes de venir a vivir con ella, el alquilar alguna habitación del piso para poder compartir algo. ¿Cuándo salís al mercado, qué prioridad, cómo vais ahorrando un poquillo? Siempre mirando las ofertas, indudablemente, esto es así, ¿no? Y siempre procurando, pues, saber dentro de las ofertas en qué sitios son más baratas. Como nos hacemos mayores, pues cada vez también hay que sumar gastos a esa pensión baja, ¿no? La medicación, que cuando tenía 45 años no lo tenía. Medicación para los huesos, medicación para la tensión, todo lo que no entra a nivel de los medicamentos. Esto es el copago. Quiero decir, es que si pagara mucho, entonces ya lo de la comida tendríamos que recortar y quedarnos un poquito con la boca medio cerrada, ¿no? Pero quiero decir que es que son pequeñas cosas, pero que a una pequeña pensión, pues, se suma y sigue. El verdadero talón de Aquiles del sistema de pensiones es para los expertos la esperanza de vida que se ha incrementado aumentando el déficit. La presión seguirá en los próximos años en que empezará a jubilarse la generación del baby boom. Pero ¿será sostenible por mucho tiempo el sistema de pensiones? Tal como está, con unas fórmulas en virtud de las cuales se calculan las cotizaciones y luego se calculan las pensiones, no es sostenible, pero no va a quedar tal como está. Tendremos que hacer reformas buscando justamente su sostenibilidad y al mismo tiempo, si es posible, la adecuación y suficiencia de las pensiones. La edad de jubilación era ya de 65 años en 1900, cuando la esperanza de vida era inferior a los 40 años. Hoy la esperanza de vida es superior a los 80 y la edad de jubilación efectiva, como decía, es incluso menor. Esto es una inconsistencia, no podemos mantener esto, porque las pensiones son cada vez más caras de financiar, no porque sean más elevadas, que a veces también, sino porque las percibimos durante más y más y más meses o años. A la mayoría de ellos, a la práctica totalidad de estas personas, que tienen razón en quejarse de la insuficiencia de sus pensiones, sin embargo, el sistema, a los 12 años de jubilados, ya les ha devuelto todo lo que cotizaron ellas y ellos y sus empleadores. Todo. Y les quedan todavía, afortunadamente, y cada vez más, 10 años de vida que alguien se lo tendrá que pagar. ¿Y los famosos planes de pensiones? Porque sale en todos los libros esto. Los planes de pensiones están raquíticamente desarrollados en España. De ahí que incluso sean malos muchos de ellos. Yo creo que o hacemos una apuesta para que el ahorro previsional de los españoles se canalice hacia la jubilación con buenos productos, con productos eficientes que sean baratos por cada euro aplicado a esa previsión o, desde luego, seguiremos no entendiendo lo que pasa, seguiremos maldiciendo de cosas que no tenemos por qué maldecir, sencillamente porque los mercados para estas alternativas complementarias, no son excluyentes, son insuficientes. Hace años que se viene hablando de la insostenibilidad de las pensiones. La Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas alerta que estos continuos rumores son interesados y que no cesarán hasta que se aborde la reforma del sistema de pensiones en profundidad. No ha habido una modificación integral del sistema. Y que hay que tocar los dos pilares. Por una parte, hay que tocar el pilar de las cotizaciones, de no sacar dinero de ahí, controlar la economía sumergida en cuanto a las cotizaciones, para que las cotizaciones no bajen. Y, por otro lugar, en caso de que haya una determinada crisis, pues que sea el Estado el que se haga responsable por los presupuestos generales o con lo que el Estado determine. El artículo 50 de la Constitución dice que hay que mantener el sistema público y que el Estado garantiza el sistema público. Pero no es de obligado cumplimiento. Hace unos años, un artículo, el 135, para blindar la deuda. Y eso es lo que se pretende hacer, crear un nuevo artículo. Igual, si quieren que el 50, pero que blinde el sistema público de pensiones de una vez. que las pensiones son rentables y se pueden mantener. Ya sé que hay muchos sectores liberales, sobre todo de este país, que están en contra porque, bueno, la banca y los sectores financieros quieren meterle mano a 300.000 millones de euros que hay por medio de las pensiones. Y fíjense cómo están los planes de pensiones. ¿Qué rentabilidad tienen? ¿Qué fiscalidad tienen? Entonces, ¿qué me dicen ustedes? Lo que hay son contrataciones pobres, lógicamente, eso deriva en cotizaciones pobres y la conclusión es que se tienen pensiones pobres. Y esas bolsas de pobreza ahí están y son, por lo general, las personas que tienen menos capacidad de hablar. Pero ahí están. Y con 500 euros al mes puede hacerse un plan de pensiones un trabajador normal. Si no, tiene para comer. No piden caridad. La mayoría tienen 70 o más años y reciben una de las pensiones más bajas de viudedad. Este colectivo lleva 17 años pidiendo que se incremente su pensión. Nosotras, claro, cuando nos casamos, nos quedamos a casa. No es que dejásemos de trabajar. No, es toda mentira, ¿eh? Porque trabajábamos igual o más. Pero como que no se cotizaba porque no podíamos, pues nos hemos quedado así. Por eso la vida de edad. Este año me han subido 118 euros entre las dos pensiones. ¿Quién se ha subido de ánimos para seguir aquí en la plaza? Claro, para que nos vean, porque si no nos vean pensarán que ya somos ricas. Cuando estamos hablando de pensión de viudedad y de brechas en las pensiones, hablamos de algo escandaloso y vergonzoso. Por cifras te puedo decir que la pensión de jubilación de un hombre son de 1.224 euros, la media. En una mujer son 780. Pero si nos vamos a la pensión de viudedad, baja a 635 euros. Tenía que haber más jóvenes. Por eso gírate y verás. Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Siempre pensamos que no nos va a llegar, ¿no? Pero llegará. Lo que no se defiende ahora no se conseguirá después. Es decir, hay que defender para los que vienen. Solidariedad a la Italia. Por todos los pensionados españoles. ¿En Italia sucede un poco lo mismo? Sí, sí. ¿La gente joven piensa? El futuro pensionado, muy problema por nosotros. ¿Cómo ves tu jubilación? Magra. Muy poca. ¿Y eso? Y debe pasar en todo el pueblo del mundo. Cuando uno llega a la edad de la jubilación, no recibe lo que dio, me parece. Pero bueno, es una responsabilidad del Estado. Que estas señoras reciban una pensión justa es una responsabilidad del Estado. En la falta de sostenibilidad del sistema de pensiones, los bancos ven un posible suculento negocio con los planes de pensiones. Los estudios realizados demuestran que llegamos a la jubilación sin haber ahorrado. Bueno, lo deseable sería que todas las pensiones subieran con el YPC y sobre todo las mínimas. Eso es lo que todos desearíamos. Pero bueno, es un enfoque de gasto. Tenemos que ver también el enfoque de ingreso. Porque tenemos que buscar la sostenibilidad del sistema. Desde BVA lo que creemos es que la gente tiene que estar informada, la gente tiene que conocer y en función de ello toma sus decisiones. Una decisión puede ser no ahorrar, pero igual la otra sí puede ser ahorrar. A la gente de 20 o 30 años, incluso de 40, renunciar a consumo presente para ahorro futuro, para esa etapa que hablamos de jubilación, que parece que estemos en mal estado, pero por lo que hemos visto en la encuesta, ni mucho menos, ¿verdad? Pues cuesta pensarlo. Pero tenemos que meternos en nuestra cabeza que de lo que cobramos todos los meses, una vez entrado en el mercado laboral, pues una parte al principio pequeñita, pero luego cada vez más grande, pues tiene que ir destinado a ahorro para la jubilación. Con los sueldos hoy en día, con el sueldo mínimo interprofesional, no me da, no me llega. Pues esa es una salida muy lógica que podemos pensar todos, tanto la gente, los jóvenes, como los menos jóvenes, es decir, con los salarios medios que tenemos en España. Pero es que tenemos que intentar separar un poquito todos los meses. Es más fácil cuanto más dinero tienes, ¿no? Cuanto más sueldo tienes. Pero no es menos cierto que a la jubilación, salvo imponderables muy graves, vamos a llegar todos. Hay trabajos tan precarios que es imposible pensar en una jubilación digna. Hablamos de las trabajadoras del hogar. A Isabel este trabajo le permitió salir de la ilegalidad cuando llegó de Bolivia a España hace 18 años. Y venir con la idea, no vienes con esa idea, o sea, vienes con ideas de superación, de más, y lamentablemente para poder conseguir papeles es lo que tienes que hacer. ¿Tú tenías formación? Sí, yo soy contable. Puedes trabajar en una casa de 8, 10, 12 horas cada día, pero nunca te hacen un contrato de trabajo por ese tiempo. Te pueden hacer un contrato por 5 horas, 4 horas, y cuántos años tendrías que trabajar para poder tener una cotización mínima y tener una jubilación digna. Entonces, no tienes baja por maternidad, no tienes baja por enfermedad. Entonces, lo único que pedimos es que las trabajadoras del hogar dejemos el régimen especial dentro del régimen general y pasemos al régimen general para poder tener un sueldo mínimo y, entre comillas, digno. Porque ahora mismo voy a cumplir 54 años, ahora en diciembre, y veo la necesidad... Es como que ves en el futuro. Piensas en que te vas a jubilar y las trabajadoras del hogar, como jubilada, no consigues una renta. Las cifras de paro, los trabajos precarios y el déficit del fondo de reserva no permite ser muy optimista. Le preguntamos a la ministra de Trabajo y Seguridad Social si está justificada la desconfianza de los pensionistas. Pues yo le digo que deben creer en el sistema porque es un sistema que, como es de solidaridad entre generaciones, tiene garantía de presente y tiene garantía de futuro. Lo que vamos a luchar es por mejorarlo, por mayor protección para las personas que están más desprotegidas y por velar que la financiación de las pensiones esté garantizada con mejores salarios, con mejores cotizaciones, luchando contra el fraude a la seguridad social. Lo que no se pueda financiar con cotizaciones, completar con presupuestos generales del Estado. Con impuestos especiales, como el de transacciones financieras, por ejemplo, o con imposición general. ¿Qué ocurre? Pues que la seguridad social de nuestro país es un, yo le llamo un transatlántico. Y que reorientar el transatlántico de un volantazo es muy difícil. ¿Qué sería lo razonable que deberíamos hacer? Marcarnos un periodo temporal de 4 o 5 años, de aquí al 2022-2023, en que va a ser muy difícil, claro, si pensábamos llegar al 2022-2023 con la hucha de las pensiones bastante llena, con los ahorros que teníamos ahí. El tema es que nos los hemos ido gastando para pagar, para poder pagar la totalidad, las 12 mensualidades más las dos extras. El PP ha ido tirando de ello y yo también voy a tener que utilizarlo, ya personalizo en mí, porque el otro día me preguntaban, ¿y va a tener que utilizar usted el fondo de reserva este año? Que dan 8.000 millones. Voy a procurar no tener que sacar más de 3.000, porque por suerte las cotizaciones, la buena noticia es que las cotizaciones este año van francamente bien, están subiendo por encima de un 5% en lo que va de año, luego el mercado de trabajo está tirando, están subiendo poquito a poco los salarios y las cotizaciones. Y espero que con la subida del salario mínimo interprofesional y de la base mínima, todavía el año que viene nos vaya mejor. El mensaje optimista del gobierno no frena las reivindicaciones en la calle. Vuelve a ser lunes y asistimos en Barcelona a otra de las concentraciones. Los pensionistas quieren que se cuente con ellos en la mesa de negociación que mejore el sistema público de pensiones. Cada vez más personas se dan cuenta que no es que no exista ese dinero o la posibilidad de recaudarlo. Es que hay una voluntad de perdonar a las empresas las cotizaciones que hasta hace pocos años venían aportando a la seguridad social. Lo que le estamos diciendo al gobierno es que escuche más a la gente que al IBEX que vuelva a implantar el sistema que teníamos antes de las contrarreformas que se han ido implantando que es un sistema que grababa a las empresas en función del trabajo que contrataban. No puede ser que las empresas de este país que pagan ya muy pocos impuestos como beneficio empresarial dejen de pagar impuestos por contratar trabajadores. Si permanecemos en esa línea de reducir las cotizaciones sociales el sistema evidentemente acabará por quebrar. Pero no porque no haya dinero en este país sino porque el dinero que se ha aportado a los fondos de pensiones será retenido en forma de beneficio empresarial o en forma de otros destinos. Ya estamos hartos de ladrones estamos hartos de cuentos. Pinta, pinta, pinta la marea El problema es que en España si las pensiones se quedan en los 550 o 600 euros que es como están ahora no les quedará más remedio a la gente que con 85 años tener una segunda ocupación. No soy pesimista somos generaciones muy batalladoras y no vamos a desistir en el objetivo. Moriremos con las botas puestas. Yo creo que no vamos a tener jubilación. Yo creo que no y creo que bueno habrá que idearse alguna otra alternativa para poderlas cobrar. Sinceramente tal y como vamos cada vez vamos a peor las condiciones que tienen nuestros jubilados cada vez más bajas no tienen ningún incentivo de que vayan a subir o que mínimamente se les aguante las que tienen ahora mismo. Por lo tanto lo veo bastante prudo llegar a su edad y con pensión. Viendo cómo está el panorama pues nos quedaremos a dos veces. ¡Suscríbete al canal!